Muy bien, seguimos ahora con el profesor Edo Morales, él es profesor investigador del Colegio Mexiquense, es estacionista en temas monetarios y financieros internacionales, en estas áreas, laboró durante un buen tiempo, en el marco de México, fue consejero financiero de la Embajada de México ante la Unión Europea, es coordinador del Correo Interdisciplinario de Estudios sobre la Vota del Colegio Mexiquense. Edo Morales, adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decirles que la presentación que voy a realizar tiene algo de parecido a la del embajador Jorge Eduardo Barrete, pero estoy seguro que hay muchos elementos con el enfoque económico que me va a buscar presentarles y que coincide en mucho con el informe que costó muchísimo dinero a Naciones Unidas y que se hubiera canalizado al Colegio Mexiquense y desde luego a la Universidad Iberos hecho un trabajo conjunto sin ese desembolso tan enorme que se hizo. Yo quisiera comentarles que he dividido mi presentación en tres partes. Voy a hacer una cronología, cuestión que ciertamente no se ha realizado en esta mesa de los esfuerzos de la Comunicación Internacional de México, perdón, Internacional en el Foro de Revoluciones Unidas Unidas. Después voy a presentar mis puntos de vista acerca de las diferencias de esos esfuerzos anteriores con las metas del milenio y decir que qué ausencias tenemos o qué omisiones importantes tenemos en esa declaración del milenio. Y finalmente voy a comentarles algo que es un complemento, no es una repetición, es un complemento de lo que dijo el embajador Navarrete, acerca de que en mi opinión hay factores externos que van a ser determinantes para el no cumplimiento de las metas del milenio. Así es que voy a pedirle a que empecemos a que nos vamos, directora, pasamos, pasamos. Yo quisiera decirles a ustedes que se han negociado cuatro estrategias internacionales para el desarrollo en el Foro de Revoluciones Unidas. Estas estrategias, más desde luego la declaración del milenio, estas estrategias en verdad recogen muchas aspiraciones que siguen siendo vigentes en la que en Estados Unidos surgió esta primera iniciativa que al año siguiente, en el año 61, se convirtió en la Estrategia Internacional para el Desarrollo y figura muy claramente en una de las resoluciones de Naciones Unidas, de la Estrategia Internacional de Naciones Unidas de aquel entonces. Quiero decirles que hemos pasado por algo que esta iniciativa se tradujo en América Latina en la Alianza para el Progreso. Fueron mil millones de dólares de aquel entonces, no de los de ahora, en aquel entonces, que se canalizaron a América Latina. Fue un mini plan marcha, pero donde México obtuvo importantes beneficios y además puso en vigor en esos años precisamente un fondo financiero del segmento económico o del sector agrícola que fue ejemplo para muchos países y que desafortunadamente, como entonces está desmantelando ahora, por aquí, fuerzas libres del mercado, sucede que, pues prácticamente está al marido. Yo quisiera, aunque ya se entiende, que tanto las metas del milenio como las cuatro estrategias internacionales para el desarrollo son recomendaciones. No tienen poder, poder coexistir. Nadie va a ser sancionado si no se cumplen. Y además, se revisan cada diez años. Claro, las metas del milenio es un poco diferente. Imagínense qué fácil, qué poco fue para los países desarrollados evadir su responsabilidad. Pasamos al siguiente. En esas estrategias internacionales para el desarrollo hubo una característica general. fundamentalmente fueron propuestas de carácter económico, porque sin recursos financieros no es posible solucionar por lo menos las seis o siete metas que tenemos previstas para las metas del milenio. Es una petición que en esta ocasión se ha perdido en las metas del milenio. O por lo menos no aparece en forma estilística. En las metas del milenio, la característica, como ustedes ya lo vieron en todo el curso de la mañana y parte de la tarde, son fundamentalmente de naturaleza social. Aquí tenemos, de repente, hicimos los países en desarrollo, un giro muy importante. Nos trasladamos del económico a lo social. Es como en el caso de México, de repente tenemos esta posición y después pasamos al otro y parece ser que los países en desarrollo no tienen un punto intermedio donde se pueden conciliar los aspectos económicos y sociales. Yo creo, y pasamos a la siguiente porque quiero ir un poco más deprisa para que me dé tiempo de hacer más comentarios. Yo creo que en la estrategia internacional, perdón, en las metas del milenio nos la presenta con ocho propuestas muy importantes. Sin embargo, inteligentemente los países desarrollados, en mi opinión, evaden su responsabilidad. Yo creo que las otras cuatro estrategias siempre se ponían a los países desarrollados en el mismo plano de responsabilidad de los países desarrollados. Hoy los que vamos a ser evaluados cada año o periódicamente seremos los países en desarrollo. Si ellos no cumplen con el objetivo del 1% de las transferencias reales de recursos financieros para el desarrollo o el 0.7% que hizo mención el embajador Navarrete, no aparece nada. Yo creo que el consenso de Monterrey es simplemente una instancia marginal que se va a perder, seguramente se va a perder, con muchos de los compromisos de los países desarrollados. De esta manera, los países desarrollados no están sujetos a ninguna vigilancia, supervisión o cumplimiento. Quiero decirles que esto sucede por una razón fundamental. Los países en desarrollo hemos perdido un poder de negociación. Esto no se ha dicho en esta mesa, hemos perdido el poder de negociación. Y se los digo porque a mí me tocó participar como miembro de varias delegaciones a muchos de estos eventos y observé la enorme diferencia de percepción de desarrollo que tenía, por ejemplo, África con respecto a América Latina o con respecto a Asia-Pacífico en estos momentos. Y dentro de América Latina también hemos observado enormes diferencias entre Chile, Cuba, México, Colombia o Venezuela. No podemos hablar ya de una cohesión como lo tuvimos en el pasado. Creo que las diferencias no se han agrandado, sino que a propósito de los países en desarrollo parece que no queremos construir cuentas. Yo digo que, mi opinión personal, que en la segunda y tercera estrategias, desde luego en la primera, segunda y tercera estrategias, los países en desarrollo se abocaron a hacer propuestas bien fundamentales, propositivas. Es más, para decirles a ustedes algo que se desconoce en este medio. En aquel entonces el Banco de México patrocinó un estudio para fundamentar las propuestas acerca de este momento de la dirección internacional. Lo presentó a otros países en desarrollo. El trabajo fue elaborado por un premio Nobel, Robert Mowler, y Edward Mowler, un economista muy importante de los Estados Unidos. Estas eran las aportaciones que hacían bien fundamentadas los países. Hoy, en las metas del milenio, una vez más, el olvido, y pues parece que lo pasado razón, pero siguen teniendo vigencia y se pasan por alto, parece que se pareciera ser que los archivos que tienen las oficinas gubernamentales, las personas que participan en nuestras negociaciones, se han atrevido o han sido mirados a la razón. Una de las debilidades que tuvo el país desarrollado, nos decían, pues se cayó el cubo de Berlín, vino la gran crisis, el embargo metrolero, miles de razones que nos dieron, y todas ellas eran para Evadín, su responsabilidad. Yo creo que también cometimos un error los países en desarrollo. Me tocó estar en una sesión, que por cierto, fue memorable, fue en Yugoslavia, los países en desarrollo, ciertos países que eran los más radicales dentro de los países en desarrollo, suspendieron la negociación. Nosotros me dieron en términos de lo que costaba para el país mantener a delegados sin hacer nada durante los días. Y la idea era introducir elementos que sabíamos, sabíamos, todo el mundo sabía perfectamente bien, que iban a envenenar el ambiente de esas negociaciones internacionales, a tener planteamientos políticos que fueran el lugar adecuado para los ciudadanos. Yo recuerdo que, en aquel entonces, esos países radicales exigían y consideraban a todos los países desarrollados por igual. Y yo creo que equivocaba el enfoque, porque no todos los países desarrollados son iguales. Los países nórdicos prácticamente nos acompañaban, y algunos países europeos nos acompañaban, y muchas de las negociaciones compartían la posición y querían fuerza y opinión de nosotros para poder convencer, sobre todo, a Estados Unidos y al Reino Unido. Yo voy a referir en este momento a la Declaración de Monterrey, para ir rápido y cumplir con el objetivo del tiempo. Como ustedes saben, la reunión tuvo un lugar en marzo de 2002 en la ciudad de Monterrey. Aquí se celebró, como un platillo, etcétera, ya saben los antecedentes. Yo creo que los acuerdos logrados, en mi opinión personal, no cumplen con las expectativas. Para mí es un retroceso en los temas económicos, financieros y monetarios con respecto a aquel planteamiento de ese famoso documento que presentamos y que nos costó sangre, sudar y lágrimas, por decirlo de alguna forma, para hacerlo más accesible, el famoso bosquejo de un programa de acción para la reforma monetaria internacional. Había planteamientos serios, los celebraban los países industrializados, algunos. No había rechazo. Por lo menos, admitieron, por lo menos, en la consideración de la mesa de negociaciones, en los foros de aquel entonces, Fondo Monetario y Banco Mundial. Yo creo que las propuestas de ese bosquejo siguen teniendo validez. Y yo no veo y no he visto en los documentos que se han aprobado respecto a las metas de Milenio una referencia concreta. A la cual he leído documentos un poco atrasados, pero no he leído ninguna referencia a este importante documento. Yo creo que con la declaración de Monterrey sigo insistiendo, un punto de vista particular, se está endureciendo la posición de los países desarrollados. Y efectivamente se está endureciendo porque cuando se aprobó la declaración de Monterrey, acababa de suceder cinco meses antes los famosos ataques terroristas a la ciudad de Nueva York. y a Washington, el río que ustedes conocen, esta historia. Yo creo que se endureció mucho la posición. Es más, estaba prevista la reunión a finales del 2001 y se llevó a cabo hasta marzo del año siguiente. Se habla de una nueva arquitectura del sistema mundial internacional. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! No es simplemente ponerle otro color más llamativo, más bonito, más alegre. El sistema monetario, financiero internacional requiere una reingeniería, una reconstrucción. No es posible, se los digo en este momento, no es posible que, por ejemplo, justo un ejemplo rápido, que Venezuela tenga un poder de votación y de negociación idéntico a México en estos todos internacionales. México es tres veces mayor que Venezuela. No es posible que República Popular China tenga un poder de votación casi similar al que tiene Arabia Saudita. Estamos perdiendo las dimensiones. Como tampoco es justo que Brasil y Argentina tengan casi un poder de voto similar o menor que le tiene en Bélgica a Lucía Urbilla y Holanda. Entonces, no, que no me digan que esa arquitectura es una reconstrucción del sistema monetario internacional. No hay ninguna percepción de lo que es la adicionalidad de recursos. La AODE está destinada principalmente para los países más pobres. ¿Qué hay en los países de ingreso intermedio? Para mí, la deflación de Monterrey pareciera ser la actualización del consenso de Washington. Y a este respecto, quiero decirles, nada más voy a citarles una de las ideas. ¿Se acuerdan ustedes que en 1990 se acuña la idea del consenso de Washington? El mínimo denominado común, como dijo la Universidad de Harvard, para que, el mínimo denominado común de políticas económicas para acceder al progreso, dieron 10 políticas. Una de ellas, para no tomar mucho tiempo, es la disciplina fiscal. Es decir, no tener déficit en nuestras finanzas gubernamentales. Me pregunto, ¿los países europeos, Japón, cumplen con este requisito? Ellos tienen déficit del 2, 3, 4, 5% con respecto al Producto Interno Bruto. Y México está empeñado en mantener prácticamente lo más próximo al equilibrio entre ingresos y gastos. A mí me parece que son recursos que queremos darnos la libertad de tener un poquito más de déficit y de esta manera ayudar a todos los programas sociales y sobre todo de infraestructura en el país. En la privatización, ¿qué ha pasado con la privatización? Algunas entidades fue necesario privatizarlas, pero ha habido casos, como el caso de los carriles o el caso del sistema bancario, que yo creo que es como para reconsiderar si fue necesaria este procedimiento. Yo creo que la declaración de Monterrey carece de fechas y compromisos concretos. Yo quiero decirles a ustedes que ciertamente cuando se adoptó la declaración de Monterrey era un entorno internacional muy diferente al entorno internacional que hoy tenemos. Yo diría, casi sin temor en equivocarme, que en los últimos seis años, siete años, más bien siete años, el entorno internacional es muy diferente al año 2000 cuando fue aprobada la declaración del milerio. En esa época privaba el punto de vista de que el mercado resolvía todos los problemas, que era un absurdo mantener una economía planificada y estatizada. Hoy estamos viendo que eso se ha venido derrumbando y además en aquel tiempo estaba clarísimo que había una unicolaridad. Hoy vemos que Estados Unidos ya no ejerce la misma influencia que ejerció en esos años recientes. Hoy tiene que disputar y tiene que convenir con otros países muy importantes para poder llegar a un proceso que como ven ustedes no se logra en muchos frentes. Yo digo que otro elemento más y se lo voy a abordar más al final es la ausencia de una autoridad monetaria y financiera global y si ustedes me permiten se lo voy a ver más adelante. Ahora, otro elemento que hace falta en la Declaración del Milenio es no hay ninguna referencia al ahorro nacional. El ahorro nacional es el privado y el público en el mercado. Para que nos asusten. Y aquí una investigadora de nuestra institución nos demostró que sí es posible ahorrar en los segmentos pobres. Y ha sido considerada común una investigación seria y que sí es propositiva. ¿Por qué ha progresado República Popular China? Porque el nivel de la tasa de ahorro es por encima del 40%. En cambio, en México que siguimos el ejemplo de Estados Unidos seguramente tenemos una tasa de ahorro nacional de 18%. Todo, el ingreso casi siempre se va al consumismo o desversión de las actividades que no son las productivas. No quiero referirme a que la educación se concreta nada más a la educación primaria y universal. Ese es un elemento que es bien importante considerar. Me están enseñando que ya me queda poco tiempo. yo quisiera decirles a ustedes que para mí hay cinco factores importantes que impiden que se cumplan con los compromisos del milenio. La incertidumbre económica en el medio y largo plazo. La suspensión indefinida de la ronda roja. La inflación, el armamentismo y la ausencia de una autoridad económica mundial. A grandes rasgos se puede decir que el Banco de Pagos Internacionales en su último informe de este año que se publicó el 30 de junio y que aparece en la página de internet señala el excesivo e imprudente crecimiento del crédito por un largo periodo de los países desarrollados principalmente en Estados Unidos ha hecho crecer esta inestabilidad financiera. Ya no voy a entrar a mayor apuntamiento en el procedimiento nada más en uno porque dijo hoy la representante hace dos días aquí que se había superado el problema de la deuda externa. El embajador Navarrete hizo mención también a ella pero yo siento que el endeudamiento externo a largo plazo de los países de desarrollo asciende a 3.500 miles de millones de dólares o 3.5 millones de millones o trillones en la literatura norteamericana y anualmente tiene que desembolsar algo así para pagar intereses y amortizaciones algo así como 600 mil millones de dólares casi el 80% del tamaño económico del país en un año. Por favor la representante de Naciones Unidas tendría que revisar cuidadosamente las inclinaciones y no repetir si debe haber conocido exactamente lo que significa estos esfuerzos. Pasa a la inflación la inflación es un fenómeno negativo que va erosionando poco a poco los bolsillos de los sectores más pobres particularmente y además también erosiona el gasto público particularmente el gasto social el armamentismo Estados perdón el mundo gasta en asuntos militares el equivalente a 2.5 veces el producto mundial 2.5% perdón del producto mundial y no es capaz el mundo de destinar el 0.7 ese 0.7 que equivale más o menos al 3 actualmente equivale a 100 mil millones de dólares anuales eso es lo que el departamento de tesoro el domingo pasado fijó como un rescate para cada una de sus empresas hipotecarias que quebraron y se dice que puede ser que sean de 100 mil millones por favor no hay voluntad política en mi opinión paso a la parte mire vamos a pasar a la gráfica al cuadro como estamos creo que estamos en una bomba de pie la burbuja financiera está a punto de estallar en mi opinión en 1980 el producto mundial tenía una liquidez internacional todos los activos que circulan ahorros inversiones inversiones en portafolio especulación etc etc tenía una equivalencia casi a la par de productos mundial hoy es 3.5 veces mayor la liquidez internacional son los desequilibrios de pagos de Estados Unidos la emisión irresponsable de sus cobres que muchos como comentaron ya de ayer en una reunión de turinos para que eso nos beneficie bueno nos beneficie en el corto plazo pero en el largo plazo va a ser una situación exclusiva si se pierde la confianza acerca del dólar se va a precipitar una crisis de quien va a ser responsable de todos esos dólares que están circulando en el mundo con esto he terminado pero quiero la reflexión final el camino para lograr cumplir con los objetivos de milenio es alcanzar un perdurable rápido y saludable crecimiento económico políticas de cohesión social eficaz y distribución más equitativa del ingreso promoción del ahorro nacional marco político que favorezca la inversión superávit en las cuentas del exterior aumentos constantes en la participación de los productos manufacturados en el total de las exportaciones y políticas cambiarias que favorezcan al exportador por favor estamos haciendo todo lo contrario estamos alentando las exportaciones urgir a los pueblos internacionales emprender los estudios producentes a una reforma del sistema económico primero gracias gracias